¿Cuál, vamos? Cambio, 4-3 Concentrado 1-0 2-1 2-5-4 Cambio, 6-5-6 6-4, izquierda 2-2 5-6 Cambio, 5-6 Cambio, 6-5-6 Cambio, 6-5-6 Cambio, 6-5-6 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 Vuelta 6-5 5-6 Derecha 4-3 7-5-6 4 iguales 5-4 8-5 8-5 8-5, izquierda 8-5, izquierda 8-5, izquierda 6-6 6-8 6-8 6-8 6-8 7-8 Izquierda 6-5 9-7 9-7 Entrando 9-7 Entrando 10-7 7-7 9-7 9-7 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7 11-7 10-7 11-7 11-7 10-8 11-8 12-8 12-8 12-8 12-8 7 a 8 7 a 8 lo dije 8 iguales 8 a 8 9 a 8 15 segundos 9 a 8 ya dije 15 segundos 9 iguales 10 segundos 10 segundos 8 10 12 12 Gracias.